Música De Somotillo que siempre están pendientes ahí de la accionaria de Trujillo y nos están preguntando en el programa, nos están preguntando en la transmisión como va Trujillo y bueno, te veo bien seguro, bien asentado dentro del equipo Trujillo porque en la O23 se habló mucho de vos y has venido aquí y has demostrado realmente que tenés la calidad para quedarte con el equipo Buenos días Buenos días papá, más que todo, y sí, pues me siento seguro, me ha dado la confianza y todo, el manager como los coaches me da seguridad igual, tengo que estar seguro yo de lo que hago Ahí en su motivo siempre están pendientes de vos preguntando, de tu accionar, me imagino que eso te da mucho más ánimo para seguir adelante Claro, porque ya te traigo un pueblo aquí en sobresalir y todo y me da más ánimo para salir adelante ¿Cómo le pasaste por Venezuela? ¿Tranquilo? Pues todo bien Una gran experiencia, ¿verdad? Una gran experiencia y muy bonito, más que todo, pues, otro ambiente y todo y agradecerle por la experiencia que me dio Éxito, ¿eh? Muchas gracias papá Manuel Trujillo, aquí en la cadena que le estrenan Y voy de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!